Domingo 1 de mayo, Horebi, segunda ronda, El Cenizo. Estamos aquí a... Puerto. Antes de que salga, los jueces de terreno ahí ya, preparados, listos. Este fue el palón, ha pintado de un boiz. ¿Qué viven, González, contento? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más noche! ¿Qué viven, González? ¡Vamos, vamos! No, es una frontera. Ahí va, ahí va pa' la fuente de Alá, eh? La espuesta. Un palomo ahí, lado. ¿Quién está para abajo? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? La isla de Telciro y la... Ahí está ahí. No, aquí hay que subir para abajo, para la paloma. 2 5 5 5 7 8 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 15 18 19 19 Ahí se fue para abajo, pero se está diciendo la 60 y la 59, la gente se ha pagado y se ha pagado y se ha pagado. La 61, hay una ceniza viscera que se da esa acción, por eso hay que ver, hay que ver, hay que tener el palomo. La 61, hay una valla, correcto, correcto. Se ha echado el tiro, se ha echado el tiro. La 61, hay una valla, correcto. Lo están grabando, cayó el palomo. vamos a esperar a que lleguen los jueces, dicen que el palomo cayó lástima, el palomo venía bien 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 esto es así señores fíjate eso en competencia pasa lo que nunca te pasa en un metro gracias